yo no recita esto es un tip no lo agarren como si fuera no lo agarren de maña como quien dice va es un tip para salir del apuro cuando una llanta está porosa cuando una gente está por o sea por lo regular como esta vez que ya está media vieja por lo regular empieza a jugar aire por todo esto todas las cuarteduras por lo regular mucha gente leche pancholín y con el pancholín queda que la venden autos son mucha gente le echa coca con azúcar ahorita yo lo que voy a hacer es echarle coca con azúcar y ocupamos nos ama ahora sí bueno este es el almohado yo lo hice aquí se me quebró la punta para quitar la válvula para quitar la válvula para poder meter bien él en la manguerita esa no lo voy a pasar como a mí que se me cayó no se pierden se hace entre el monte vale que eso ahí está ya lo puse por lo regular también hay que traer una una bomba para echar aire para que pueda sellar ahí está empezamos a echar la coca yo no sé cuánta leche mayor porque el de que me había quedado ya quedó la coca ahora vamos a ponerle la válvula de nuevo para echarle aire bueno ese proceso se lo sabe así como lo quite volverá a poner ahí después de que acaben de echarle aire es recomendable rodar la rueda ya sea quitarle los acilos desmontaron el o denle vuelta para que la coca haga su función y empiece a tapar todos los poros por toda la llanta y si no con una marrera en el carro el carro que sea que tengan ese problema y esto me quedo y pues van a dar cuenta que va a empezar a digo si son muy notario muy notorio perdón donde sale el aire van a ver dónde está saliendo la coca pero se va a empezar a tapar cuando se empieza a secar la coca con el azúcar ellos son tips para salir del apuro no lo tomen como para traerlos mientras para siempre como dicen saludos espero les sirva este tipo